Música Como Dios en la tierra no tiene amigos Como los tiene amigos en medio del aire Como Dios en la tierra no tiene amigos Como los enemigos en el aire Tanto le pido el repito Yo siempre me manda a mi madre Música Tanto le pido el repito Ay hombre Siempre me manda a mi madre Ay pobre mi Alicia Mi Alicia que ayuda